¡Cuchito cochito! Mañana voy a amanecer con muchísima energía Y voy a subir cuatro videos, ¿ok? Voy a subir cuatro videos Así que si no tenían panorama para mañana Ya tienen un nuevo panorama Que es ver los videos de Juega Germán Voy a subir uno más o menos en la... No en la mañana, pero en la tarde Más o menos temprano en la tarde Luego voy a subir un poco más tarde en la tarde Y después voy a subir un video... Los dos videos que quedan voy a subirlos en la noche Así que si no... ¿Alguien me está llamando por Skype? Ok, así que si no tenían panorama para el día domingo Ya tienen panorama que es ver los cuatro videos Que voy a subir en Juega Germán Esa es la noticia número uno Así que mañana atentos El día domingo estén chequeando mi canal Porque voy a subir muchos videos Esa es la noticia número uno La noticia número dos es que el día... Bueno, no sé un día Pero tengo dos ideas pensadas Tengo uno, la primera idea es Subir una maratón de videos de Juega Germán O sea, el día, por ejemplo Una maratón quiere decir El día jueves voy a subir... Bueno, perdón ¿Qué estoy hablando? El día sábado voy a subir, por ejemplo, cinco videos Y el día domingo subir cinco videos O sea, en un fin de semana subir diez videos ¿Me entienden? Una maratón Y la opción número dos Es en vez de una maratón Hacer una transmisión en vivo ¿Ok? O sea, yo jugar en vivo Y estar leyendo sus tweets Estar leyendo sus comentarios Y que ustedes me vayan guiando a través del juego ¿Me entienden? O sea, jugar... Jugar en vivo con ustedes el juego prácticamente Y esas son las dos opciones Díganme en los comentarios ¿Qué quieren que haga primero? Porque creo que igual voy a hacer las dos de todas formas Díganme qué quieren que haga primero Si la maratón de Juega Germán O una transmisión en vivo Que sería una de unos 45 minutos Más o menos creo Así que ustedes díganme ¿Qué prefieren que haga primero? Esto no lo haría ni mañana Ni la próxima semana Lo haría... No sé cuándo lo haría Pero obviamente cuando lo haga Les voy a avisar con anticipación Para que se vayan preparando Y hagan su agenda Anoten en su agenda Ese día, ¿ok? Así que esas son las dos noticias Hoy no voy a poder subir video Para mañana domingo Voy a subir cuatro videos Así que atentos mañana al canal Y que dejen su opinión Sobre si quieren una maratón de videos O si quieren una transmisión en vivo Y nada chicos Esas serían las dos noticias Los quiero mucho Gracias por siempre entenderme Y apoyarme Y apoyarme con un me gusta Y mandarme comentarios de buena onda En serio Gracias por los cuatro millones de suscriptores también Gracias por todo el apoyo Que recibo diariamente Y nada chicos Los quiero mucho ¡Chao, chao! De hecho también Alex se quiere despedir No, no se quiere despedir ¡Chao, chao! ¡Eh! Esto no me huele bien Ahí está Marta ¡Marta! ¡Adiós Marta!